Gracias por su citonía. En México las autoridades detuvieron a Ovidio Guzmán de 32 años, hijo del encarcelado narcotraficante alias El Chapo. El hecho tuvo lugar tras un operativo que desató intensos tiroteos y la quema de vehículos en la ciudad de Culiacana, que deja a dos muertos y varios heridos. Fue un intenso operativo que incluso terminó con varios vehículos incendiados e intensos tiroteos entre criminales y la policía mexicana. Escenas que dejaron este panorama. Antecedentes que terminaron con la captura del tan conocido Ovidio Guzmán, el ratón, hijo y heredero del poderoso narcotraficante Chapo Guzmán. El operativo se desplegó en varios puntos de Culiacán, en el estado de Sinaloa, en el Pacífico Mexicano. Tras ello, las autoridades solo confirmaron el hecho. El CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al cártel del Pacífico. Luego de la captura, decenas de vías fueron bloqueadas y es que el tiroteo se extendió hasta el aeropuerto de Culiacán, donde dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana arribaron, los mismos que habían sido recibidos con disparos por civiles armados. En el lugar, a eso sumado que la detención desencadenó motines al interior de varios centros carcelarios. Lo que hasta hoy se conoce es que en medio de ese operativo, dos agentes de policía murieron y 18 personas han resultado heridas en diversos enfrentamientos. Medios locales han señalado que la detención de uno de los líderes del narcotráfico significa una victoria para el gobierno mexicano. En 2019, Ovidio Guzmán ya fue detenido, pero brevemente fue liberado, después de que las fuerzas del orden fueron superadas por hombres armados. El ratón Guzmán junto a su hermano Joaquín Guzmán López son acusados en Estados Unidos por cargos de asociación delictuosa relacionados con drogas ilícitas. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, ambos se asociaron para distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana en Estados Unidos provenientes de México y de otras partes del mundo desde 2008 al 2018. informó Ismeni a su olor sano. En la siguiente nota detallamos el porqué la captura de Ovidio Guzmán López. Este proceso es de gran importancia no sólo para el gobierno mexicano, sino también para el de Estados Unidos. ¿Qué por qué es tan importante la captura del tan conocido ratón Guzmán López? Varias son las razones. Como antecedentes, su padre es el peligroso narcotraficante encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos. Él fue líder del cártel de Sinaloa y según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, creen que también su hijo, Ovidio, de 32 años, y quien fue capturado en las últimas horas tiene un papel importante en este mismo cartel. Es así que en febrero del 2019, Ovidio Guzmán fue acusado por el Departamento de Justicia estadounidense de conspiración para distribuir drogas a ser importadas en ese mismo país, junto con su hermano, Joaquín Guzmán López, de 34 años. Este sigue prófugo. En ese mismo año se realizó un fuerte operativo en Culiacán, el mismo que fue fallido, pues aquí lo intentaron capturar, pero luego lo liberaron. Y es que un tiroteo sangriento y prolongado entre las fuerzas de seguridad mexicanas y presuntos miembros del cártel en el estado de Sinaloa fue un intento de capturar al hijo del narcotraficante encarcelado para su extradición a Estados Unidos. Es entonces que las tropas se detuvieron temporalmente para salvar vidas, pues en medio de los disparos siete personas murieron, entre ellos dos agentes de seguridad. Tras ello, el Departamento de Estados Unidos anunció en el año 2021 que ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que pueda conducir al arresto o condena de cuatro de los hijos del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, entre ellos Ovidio Guzmán López. Por ahora se desconoce si este será extraditado a Estados Unidos.